Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes de noche, vieja. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estas dos chicas están un poco más pequeñas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para que veáis que hay buen rollo que yo vengo. ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Más fuerte! ¡Gol! Pero hay un grupo de aquí que está dentro de mí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Atención! ¡Señores, señores! ¡Conta más fuerte! ¡Jajaja! 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 ¡Súper bien, ¿no? ¡Jajaja! Valoro molt els clowns que ells són sense escenografia ni res. Són capaces de portar-te tres pas d'hora i de riure tres pas d'hora. I m'ha pasado súper bien. Bueno, pues el público que me ha tocado hoy me ha gustado mucho. La part més xula de l'espectacle era el feedback que tenia amb el público. I ha estat molt guay. ¡Mucho! 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 ¡Mucho!